Y vamos hasta aquí, este ídolo pétreo de antaño, alojado en un vasto y espeso paisaje del extremo este de Asturias, en el Concejo de Llanes. Se llama el ídolo de Peñatú, nombre de Jocoso, donde los haya. Y nada, vamos a hacer una caminata de la vieja escuela por un paraje bastante atemporal. La verdad es que es lo más bellamente vetusto que he visto yo en mi vida. Así que a ver si no nos atacan zombies vikingos o cualquier cosa. Que comience el viaje. Ah, encrucijados. Siempre tiene que haber dificultad. ¡Una piedra! Bueno, no podía poner la fuente camino de Peñatú. En fin, la gente que no vaya a Peñatú no sé dónde irá. A morir en el monte, pero... Espera, espera, espera. ¿Esto qué rata es? Vale, por aquí damos un rodeo. Y por aquí atajamos perdiendo los gemelos. Bueno, pues... Lo sometería a debate con este vestigio de muro. Que voy, ¿por el camino largo o por el corto? Oh, pero yo pensé que aquí las piedras hablaban. ¿Cómo es un sitio tan...? Oh, no somos bienvenidos. Nos tiran cosas. Bueno, pues lo he sometido a debate con dos serpas que pasaban por aquí. Portando un cadáver en marcha atrás. Quiero decir que volvían porque esa persona evidentemente no aguantó. O no soportó su compañía. O, yo que sé, a lo mejor fue parte de un rito que se hizo cerca del monumento. En cualquier caso, vamos a dar el rodeo porque... Somos hombres norteños y no nos cuesta nada caminar. A no ser que seamos veteranos de la guerra civil española y nos falten las piernas. En la selva, horrible selva, yo cabalgo sobre un engendro. En tu casa, tu puta casa, yo cabalgo a tu madre. Me habían dicho que esta senda era llana y dando un rodeo. ¿Por qué carajostia estoy subiendo curvas de terreno elevado? La errata era una errata de una errata. Maldita señalización. ¡Maldita señalización! ¡Maldita señalización! Voy a partirle la cara a ese papito. ¿Trescientos? ¿Trescientos diez? ¿Me has dicho que en todo esto ya he hecho setecientos? No sé, vamos a comprobar el panorama porque de las piedras con cinceladuras ya no te puedes fiar. ¿Y hasta dónde lleva si Peñatú está por allá? Ya entiendo, esto debe ser el cagodrom. ¡Guau! Me recuerda a horrores a la escena inicial de la película de Pixar, Dinosaurio. Un clásico menos valoradísimo. Se come a las nuevas peyes de Jurassic World, pero vamos, se los come sin condimento, crudos. ¡Qué pasada de película, Dinosaurio! Y la banda sonora exquisita, exquisita de besarse los labios con el dedo así. Bueno. Pues continuemos por Doña Ruta de trescientos diez metros. ¡Coño, qué me mata! He dado un rodeo y sigo subiendo. Creo que hubiese sido mucho más compensatorio subir de una tirada ya. ¡Qué despropósito! Otro cagodromo. Si lo adecentan un poco, podría servir para aquelarres. Ah, es Peñatu. No es Peñatu. Peñatu. Suena muy cantábrico, sí. Peñatu. ¿Tú y Estuntu o Peñatu? Bueno, más terreno urbanizable para aquelarres. Y el aula, de lo que quiera que sea, de aula de vestigios arquitectónicos o prehistóricos o lo que sea, porque no sé de cuándo data esto, pero... Por mi experiencia como lector de mitología lobecraftiana, si hay un ídolo en el quinto pino, está aislado y la concurrencia es como hoy, nula, me imagino que será así el resto del año. Bueno, salvo de una noche particular, una noche de eclipse o de luna roja, quién sabe, será la única época del año en que se reúnan gente vestida con pieles, humanas o no, o gente en pelotas directamente, con timbales, tambores, con piel humana o de cabra. Bueno, las cabras también se las quiere. O, bueno, en definitiva, un grupo de, un séquito de adoradores del ídolo, no, de lo que mora debajo del ídolo, porque el ídolo es solo una efigie de, repito, una bestia de la mitología lobecraftiana. Esto es horror cósmico, o sea, la fórmula funciona perfectamente. El camino de piedra, vetusta piedra por doquier, un ídolo encaramado en un sitio fuera de los mapas, de difícil acceso, y que esconde en sus entrañas, pues, un templo o un excavado en el rocaje vivo, donde mora, dormita, o está hibernando, una bestia antediluviana, que algún día puede despertar. Y si le ofrecemos bebés, vírgenes, como vírgenes no, que entonces yo la palmo. Pero si le das de comer, básicamente, por regla general, a ti te mata más tarde. Porque lo de creer que no te va a matar porque le adores, no, no. Mmm, vale, un área de descanso, que no está camino del ídolo, o sea, no lo entiendo, o sea, no, no entiendo la logística de este sitio. De hecho, ¿por qué no pones mesas de pícnica alrededor del ídolo? Y total, la secta se va a juntar ahí, que tengan para comer el bocata, por lo menos. En fin, ya estamos a punto de llegar al promontorio, al pico de la sierra, lo que sea, donde se yergue el ídolo, donde se yergue el ídolo de Peñatú, o Peñatú, o Peñayó, quién sabe. Tengo un buen presentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la cerecita sobre el pastel. ¡Oh, por Dios! Si hasta parece la cabeza de un dinosaurio. Sería de ilusos no creer que hay un monstruo debajo de esta peña, y que algún día va a despertar y devorarnos a todos, sí señor. Me pregunto hasta qué punto nos podemos acercar y rodearlo. No sé yo, veo mucha valla. Puedes cohabitar con una concubina en sus mandíbulas, me encanta. Bueno, vamos a arrimarnos. Ya me entran ganas de arrodillarme. A ver, culturicémonos. Este yacimiento arqueológico es un bien de interés cultural amparado por el régimen jurídico de producción a la Constitución. Su ataque o destrucción cuando se... No va a ataques. O saldrá Chulú de debajo. O, no. Sozagua. Tiene más pinta de sozagua, sí. Básicamente es la cerra de se mira pero no se toca, solo que con mucha verborrea por en medio. Es magnífico. Pero parece que no lo ha tocado mucha mano mala. Eh, limpia de eso, coño, que le quita caché. Bueno, supongo que esas muescas son de, no sé, herramienta humana o algo, pero... Aparte del vallado, yo lo veo todo muy natural. Lo cual me fascina. Adjetivos antediluvianos son los únicos que se me ocurren. Mira, por Dios, qué preciosidad. La vista es bonita, sí, pero... Es que solo por las referencias de literatura que tengo. Es que se hace querer este sitio. Vamos a grabarle la noca. Oh, sí. Aquí es donde se sube el chamán para dar el discurso. Ah, no es solo cabeza, es cuerpo. Es un gigante de piedra. Está semi enterrado, como las hileras de piedra que hay en el Peridiello, que en realidad son espinas dorsales de criaturas petustas, poderosísimas, titanes. Es increíble, absolutamente increíble. No, no es solo cabeza, es un gigante de piedra que hay en el Peridiello. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal